Hola amigos, espero se encuentren muy bien En este video les voy a explicar Como podemos poner nuestro proyecto web En el hosting gratuito de Github Para ello, he creado aquí un proyecto simple Lo llamé My Project Y la única condición para ponerlo en el hosting de Github Es que su proyecto tenga un index.html Como ven, solo tengo aquí un archivo index.html Es un proyecto muy sencillo Lo primero que voy a hacer es inicializarlo con un proyecto git Listo Una vez que está en su proyecto web Ahora con Github Desktop va a agregar este proyecto Descargas, lo agrego Lo doy el primer commit Lo publico En mi cuenta de Github de manera pública Ahora voy a mi cuenta de Github Eso lo pueden hacer con cualquier proyecto que ya tengan en Github O un proyecto que tengan localmente No hay ningún problema Sino que aquí lo quería hacer desde cero para que vieran Creé el proyecto Lo inicialicé con un repositorio git Lo acabo de subir aquí a Github Ahora voy a ir a mi proyecto A mi repositorio Lo ven acá Una vez tengan aquí Van a ver de que en ese momento mi proyecto solo tiene una rama master Podríamos tener varias ramas Eso es importante Porque cuando lo vayamos a publicar en Github Page Tenemos que indicarle sobre que rama es que va a publicar Para esto entonces vamos a Settings Vamos a la parte donde dice Page Y aquí donde le empezamos a indicar si queremos habilitar o no Github Page para nuestro proyecto Para esto le indicamos que va a utilizar la rama master Y le vamos a dar un save Si todo salió correctamente Aquí ya Github Page nos dice Tu sitio está listo para ser publicado en la siguiente URL Al darle click en ella Como vemos Ya nuestro proyecto que acabamos de crear y subir a Github Ya está en un hosting gratuito que nos suministra Github Page Como les mencionaba El proyecto que inicialmente hice Solo tenía un index.html Que es la condición que pide Github Page Para él saber desde donde va a arrancar Y así hemos visto Como hemos podido publicar nuestro proyecto web De una manera rápida y fácil En el hosting gratuito que nos suministra Github A través de su versión Github Page Eso es todo por este video No está de más aclararles Recuerden Debemos tener un index.html Debemos indicarle Cual va a ser la rama Sobre la que él va a estar generando Y desplegando En esta URL Esta URL también la podemos modificar Si vamos de atrás Vemos que aquí también le podemos Modificar la URL Con un dominio propio O con otro nombre de dominio Hasta la fecha La Github no ha indicado Que podamos tener conexiones Con bases de datos locales Pero pueden hacer el intento Yo también he hecho el intento De conectarme a bases de datos remotas Y me ha servido Entonces el soporte de bases de datos locales Todavía no está definido por Github Pero al menos podemos publicar Nuestros sitios web o blogs personales De esa manera Bueno esto es todo por este video Espero les sirva mucho No olviden darle like al video Suscribirse Los invito a que estén pendientes Porque constantemente estoy subiendo Ítems de este tipo Que nos permiten Ahorrar tiempo Conocer otras alternativas Y futuramente también le explicaré Otro hosting Que se llama Heroku Que también nos permite Ya montar nuestros propios Servicios ahí Nuestras propias aplicaciones Que es otra alternativa A Github page Bueno no siendo más Espero les vaya muy bien No olviden darle like al video Suscribirse Y hasta una próxima Hasta la próxima